En este mi alma vacía, Jesús, por tu amor Yo no quiero alejarme de ti Lo que quiero es vivir para ti Cuantas veces he caído, pero tú me levantas El problema es la aflicción Tú los aplastas, tienes el grande ministerio Mucho tú me sacas y la honra de Dios Porque eres mi comandante, mi Señor, mi creador Eres tú mi salvador, el poderoso de Israel Eres tú mi proveedor Y por eso que te canto, eres tú mi inspiración Alabemos a Jesús para ti esta canción Un regalo de amor fue cuando murió por ti Él pagó con su vida porque fue por tu amor Que diste un giro a mi vida Llanando todas mis heridas En este mi alma vacía, Jesús, por tu amor Que diste un giro a mi vida Llanando todas mis heridas Tienes de mi alma vacía, Jesús, por tu amor Yo no quiero alejarme de ti Lo que quiero es vivir para ti Y en su nombre Y en su nombre El pagó con su vida Para que nuestros pecados Y que el que vive Jesús, el que hace por tu amor Quien es el que vive El único merecedor de toda la noche Y en su nombre El que no brinca no va pa'l cielo 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 Fue por tu amor